Si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad Tú llorar será en vano, si Él viene y tú listo no estás Búscale, búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será Búscale, te aseguro que te irá muy bien Si la buscas hoy, ¿cuéntate darás de qué se vive más seguro con Él? Dime qué es lo que te detiene para entregar tu vida a Él Lo que sea Él lo entiende, que Él vino y fue humano también Búscale, búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será Búscale, búscale ahora que hay tiempo Búscale, búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será Búscale, búscale ahora que hay tiempo Búscale, búscale ahora que hay tiempo Si la buscas hoy, cuéntate, darás de qué se vive más seguro con Él Búscale, búscale ahora que hay tiempo